Vamos a hacer un ejercicio muy bonito que se llama... Inventado totalmente. El número de móviles. Preguntamos a los 20 niños de una clase por el... Número de móviles que hay en su casa. Y nos responden lo siguiente. 1, 3. 4, 2. 3, 0. 5, 3. 4, 1. 2, 3. 0, 5. 4, 3. 4, 5. ¿Cuántos números llevo? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1. ¿Vale? Y me lo piden todo. ¿Todo qué quiere decir? Todo quiere decir... Medio. Variante. Desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Moda. Mediana. Mediana. ¿Qué pasa? Cuartiles. Cuartiles. Desviación media. Desviación media. Me falta una. Me falta una. Sí. ¿Cuál? La que es la desviación típica partido... Una vez. El coeficiente de variación. Por si lo piden. ¿Eso es todo lo que existe? Hasta este nivel sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es... Tabular los datos. ¿Qué significa tabular? Ponerlos en una tabla. La variable... XI... Es el número de móviles. Y ahora, ¿cómo le llamamos a la frecuencia absoluta? NI o FI. Y si te ponen en un examen... No, es que he visto en examen que le ponen FI a la relativa. Entonces... Váyase que... Lo pongan... NI. Frecuencia absoluta. Entonces... El número más pequeño es el 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos niños tienen cero móviles en su casa? 1 y 2. ¿Cuántos niños tienen un móvil en su casa? 1, 2, 3. ¿Cuántos niños tienen dos móviles en su casa? 1, 2, 3. ¿Cuántos niños tienen tres móviles en su casa? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos niños tienen cuatro móviles en su casa? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos tienen cinco? 1, 2, 3. Voy a asegurarme de que esto suma 20. 5, 8, 3. 20. Vamos bien. Voy a calcular primero... Voy a hacer las columnas para calcular la media, la varianza y la desviación típica. Para calcular la media, hay que hacer la columna XI por NI. 0 por 2, 0. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. 3 por 5, 15. 4 por 4, 16. 5 por 3, 15. ¿Cómo por orden? No. Si todo hace falta. Bueno, las H. No, pero... Sí. ¿Cuál es lo hace el opaco de NI? Luego, luego. 3 más 6, 9. 15 más 9, 24. 24 más 16, 40. Más 15, 55. La fórmula de la media es la siguiente. La suma de las XI, NI, partido la suma de las NI. Entonces, en este caso, la media sería 55 móviles que hay en total, entre 20 niños que hay en la clase. Da 2,75 móviles por casa. Luego, para calcular la varianza y la desviación típica, hay que hacer esta columna. XI cuadrado por NI. Que sería esto por esto. 0 por 0, 0. Vamos, podría ser XI cuadrado por NI. Pero como tengo XI aquí y aquí, me sale más rápido. 12. 199. La fórmula de la varianza es la siguiente. La varianza es la suma de esta columna menos la media al cuadrado. Sería 199 partido 20 menos 2,75 al cuadrado. Esto da 2,3875. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, que es 1,545. La desviación típica es una medida de lo distribuida que está la población. Si es muy grande, quiere decir que hay mucha gente con distinto número de móviles en la casa. Si es muy pequeña, quiere decir que casi todo el mundo tendría 2 o 3 móviles. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una clase donde el más pequeño mide 1,50 y el más grande 1,90, hay más varianza y más desviación típica que en una clase donde uno mide, el que menos mide, mide 1,72 y el que más mide, mide 1,76. Aquí la varianza, la desviación típica serían mucho menores. Si os preguntan qué quiere decir, tenéis que poner, es una medida de lo distribuida que está una población. Lo mayor sea, más distribuida está. ¿Puedo borrar esto? Es un primer paquete de cálculos que hay que hacer. Luego, para la moda, no hay que hacer ningún cálculo. La moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. El que más aparece en la columna esta. Entonces aquí hay una moda, que es 3. Esta de moda, tener 3 móviles en la casa. Entonces solo hay que poner que la moda es 3. Y ahora, para la mediana y los cuartiles, hay que hacer otras columnas. Una es la absoluta. La frecuencia absoluta sería ir sumando cada uno de estos. 2, luego lo sumo con el siguiente, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 4, 17, 17 más 3, 20. Y luego puedo calcular la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada, que me va a servir para el porcentaje. La frecuencia relativa es dividir cada una de las frecuencias absolutas por el total. 2 entre 20, 0,1. 3 entre 20, 0,15. 0,15, 0,15, 0,25, que es 5 entre 20. 4 entre 20 es 0,2. Y 3 entre 20 es 0,15. Y la suma de todo esto es, tiene que ser 1. Porque al final quedaría 20 entre 20. ¿Es 1 o no? Sí. Y la frecuencia absoluta acumulada se podría sacar sumando las frecuencias relativas. 0,1 más 0,15, 0,25, más 0,15, 0,40, más 0,25, 0,65, más 0,2, 0,85, más 0,15, 1. ¿Veis cómo esto es el porcentaje o no? La frecuencia absoluta acumulada, si se multiplica por 100, da el porcentaje, que me va a servir para calcular la mediana y los cuartiles. Voy a escribirlo, 10%, 25%, esto sería el porcentaje acumulado, 40, 65, 85 y 100. Ahora, ¿cómo calculo la mediana? ¿Cómo? ¿Cómo? También lo puede hacer así, tiene que coincidir. Sería, la mediana es, mediana. Es el primer valor que se pasa del 50%. Primera X, cuyo porcentaje acumulado pasa del 50%. Entonces, aquí la mediana sería 3, ¿no? Porque si voy mirando en la tabla, 10, 25, 40, 65, este es el primero que se pasa de 50%, la mediana es 3. Eso quiere decir que el 50% de los niños tienen 3 móviles o menos, el 50% de arriba tiene 3 móviles o más. La mediana, el cuartil primero. El cuartil primero es el primero cuyo porcentaje pasa del 25%, es decir, deja un cuarto de la población por debajo. Entonces, busco 10, 25, oh, oh, Houston, tenemos un problema. Cuando coincide el número y no se pasa, hay que venirse aquí. Y eso quiere decir que el 25% se encuentra entre el 1 y el 2. Si se encuentra entre el 1 y el 2, hay que hacer la media. La media de 1 y 2 es 1 más 2, partido 2, que es 1,5. Tanto el primer cuartil es 1,5. Y el tercer cuartil es el primero cuyo porcentaje pasa del 75%. Entonces, voy mirando, 10, 25, 40, 65, 85. El cuartil 3 es 4. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me falta la desviación media. Me falta el coeficiente de variación, que no lo he calculado, porque he borrado los valores. Para calcular el coeficiente de variación, hay que dividir la desviación típica entre la media. ¿Cuánto era la desviación típica? Y la media, 2,75. Esto da 0,56. Y la desviación media, hoy no, mañana caerá. ¡Oh, pues me da la desviación! Also, voy a��ar a lasbeltas de la media. Y la desviación media, en la media dentro del~~